Muy bien, les saludamos a todos, también a aquellos que nos están mirando por internet, quizás por Facebook, por YouTube. Les saludamos también, les queremos decir que les amamos, que queremos estar juntos nuevamente. El Señor pronto nos traerá a su casa nuevamente y poder estar juntos. Pero bueno, mientras tanto, les mandamos un abrazo. Y si estás ahí conectado y tenés tu Biblia a mano, te pido que puedas traerla a la mesa, al lugar donde estás. Nosotros que estamos acá, también agarrar nuestras Biblias para tener... Uy, perdón. La costumbre de no te lo sacás nunca, ¿viste? Perdón, ahora sí. Bueno, entonces, si estás ahí, vamos a empezar el tiempo de la Palabra de Dios. Y la verdad que quiero confesarles que me encanta la serie de Los Menos Pensados. No sé si estás pudiendo disfrutar de esta serie, pero a mí me gustó mucho y cada semana tengo la ansiedad de saber quién viene, ¿viste? ¿Qué personaje ahora vamos a aprender, viste? Porque no es de los personajes que solemos escuchar siempre. Es aquellos personajes que están allí, quizás mencionados una sola vez o dos, como Apeles, ¿se acuerdan? El primero que vimos, Aprobado en Cristo. O como Demas, o como Loida, o como Bernabé. Cada una de estas personas que vimos, que fueron mencionadas pocas veces, y quizás si estuviéramos en contacto con ellos diríamos, no sé si esta persona puede ser para ser mencionada en la Biblia, pero lo interesante es que Dios utiliza y decide utilizar a los menos pensados. Pablo dice de sí mismo, dice que lo vil y menospreciado escogió Dios, y ese soy yo, y sabés que podés ser vos también. Dios puede utilizarte en el lugar que estás, en tu entorno, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Dios puede y quiere utilizarte. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Cuando me dieron este personaje, que vamos a ver hoy, está en el... Vamos a prender esto, un segundito. Ahí estamos. Está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Así que, si tenés tu Biblia allí, te quiero pedir que me acompañes ahí, porque vamos a tratar de descubrir acerca de qué personaje vamos a hablar. Agarré Segunda de Reyes, capítulo 5, abrí mi Biblia allí y empecé a leer. Digo, bueno, seguramente quiere que hable acerca de este personaje. ¿Cuál es el personaje que quieren que pueda hablar? A ver, y quiero que en esta mañana me ayudes a descubrir, y que puedas descubrir vos cuál es el personaje que vamos a hablar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos, acompáñenme en la lectura. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. ¿Quién era su señor? El rey de Siria. Dice, y lo tenía en alta estima el rey, ¿no? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y este Naamán era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aparentemente Naamán, como general del ejército, había dado muchas victorias a Siria. Y era una persona que el rey apreciaba y valoraba. ¿Por qué? Porque era una persona quizás imponente en su presencia, pero también valeroso, dice la palabra, en extremo. Pero había algo en Naamán que dice ahí un detalle. Era poderoso, era valiente, pero era leproso. Tenía una enfermedad que afectaba a su físico. Entonces, así dice el pasaje, el capítulo, el versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado a cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3. Este dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entrando a Naamán a su señor, ¿quién era su señor? El rey de Siria le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Y él le dijo, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido y tomó también cartas del rey de Israel, para el rey de Israel, que decía así, cuando llegues a ti. Esta es la carta que el rey de Siria le escribió al rey de Israel. Y dice la carta así, cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego, versículo 7, ¿vamos bien? Luego, versículo 7, dice que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí, a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Acá el rey de Israel, que recibe esta carta del rey de Siria, donde el rey decía, le pide que sane a su siervo Naamán. Él dice, me parece que acá hay algo raro. ¿Soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Yo puedo sanarlo? Él está buscando que mandarme a este Naamán, no lo voy a poder sanar, y luego él va a tomar represaria porque yo no pude sanar a Naamán. Eso es lo que está sospechando el rey. Entonces dice, 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey. Acá hay otro personaje principal de la historia. Tenemos a Naamán, el que tiene lepra, pero también tenemos a Eliseo, profeta de Jehová. Dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Le manda decir al rey, el que había rasgado sus vestidos, ¿por qué te alborotás tanto? ¿Por qué rasgas tus vestidos y haces berrinche? Mándalo, decirle que venga. Y va a conocer, y va a saber que hay Dios, que hay profeta de Jehová en Israel. Versículo 9, entonces vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11, Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, Eliseo, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Saben qué pasó acá? Naamán se enoja porque él va a buscar a este profeta que podía sanar su lepra, se para a la puerta y Eliseo ni siquiera lo atiende. Le manda un mensajero y le dice, anda y lávate en el río siete veces, ahí, lávate en el río. Y Naamán se va enojadísimo, dice, ni siquiera me recibe, me manda a lavar. Dice, yo esperaba otra cosa de esto, de esta situación. ¿Qué es lo que esperaba él? Esperaba que venga, quizás sacrifique muchos bueyes, ahí haga un ritual, alce las manos, hagan luces para todos lados, lo toque. Esperaba una sanación milagrosa. Ahora resulta que no pasa así. No pasa así. Y él dice, versículo 12, y habla de dos ríos. Dice, Habana y Farfá, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, si me lavaren ellos. No seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Estaba enojado Naamán. Imagínense, el capitán, el general del ejército, enojado, porque este casi ni me recibe. Aparte me dice que me vaya a lavar en el río. Y el río es un río sucio. No son mejores ríos, aquellos tienen agua más limpia. Algo que no estaba entendiendo Naamán, él pensaba que la acción de lavarse era la que podía limpiarle de la lepra. Entonces, imagínense, es lógico lo que él dice. Si lavarme en el río, la cantidad de bases que él me dice, me va a limpiar, prefiero lavarme en otro río más limpio y no me va a limpiar igual, lo que no estaba entendiendo que no era la acción. Él esperaba eso, pero no era la acción de lavarse lo que iba a sanar su lepra, sino que era creer que Dios le podía hacer de la forma que Dios dice. Que Dios podía darle sanación a su vida de la forma que Dios dice que da sanación. Ahora él quería algo espectacular, quizás luces de colores, que venga acá, que toque la parte donde estoy, y tengo lepra, pero no fue así, y se fue enojado. Pero los criados le dan unas palabras muy sabias. Fíjense el versículo 13. Dice así el versículo 13, sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán y conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Muy sabia las palabras de estos siervos. Le dicen, a ver, pensá un poquito, nada más, pensá un poquito. Seguramente no se lo dijeron así, se lo habrán dicho con mucho respeto porque él es el general y le habrán dicho, pensemos un poquito, si él te mandara a sacrificar cincuenta mil bueyes, a darle la vuelta al mundo, a conquistar otra ciudad y después vení y yo te toco y vas a ser limpio, ¿no lo harías? Y sí, si eso hace falta para ser limpio, él diría, sí, lo haría. Y si se está pidiendo ahora que te sumerjas en el agua, ¿por qué entonces no lo haces? ¿Entienden la conjetura que hacen los criados? Era muy lógico, pero él en su foror, en su ira, no quería, ¿no? ¿Cómo me está diciendo que me lave? Entonces fue, cayó en razón y dijo, voy a ir, y fue y se lavó en ese río siete veces y la palabra aclara muy bien, conforme a la palabra del profeta de Dios. Él lo obedeció, se sumergió ahí en el agua siete veces y su piel fue restaurada, se sanó. A veces, y quizás conozcamos personas en las que busquen alternativas fabulosas para llegar a Dios y para llegar a Dios tengo que salir a predicar casa por casa todos los domingos a la mañana o todos los días o para llegar a Dios necesito cumplir tantos requisitos y confesarme todos los días y quizás tenga un montón de cosas. No, pero la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna, que solo tenemos que creer. No, pero no puede ser tan simple, tengo que hacer más cosas. La palabra de Dios dice que el que cree tiene vida eterna y el que no cree es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué otras alternativas humanas queremos buscar? Cosas espectaculares. Cuando Dios dice solamente cree que Jesucristo puede limpiarte y vas a ser sano, vas a ser salvo. Ahora, ¿qué dicen respecto al pasaje que leímos? ¿Sobre quién vamos a hablar esta mañana? A ver, ¿qué piensan? Vamos a hablar acerca de Namán, aquel hombre que tuvo lepra y fue sanado. No, vamos a hablar acerca del profeta que limpió al leproso. No, hoy vamos a hablar de alguien que quizás haya pasado desapercibido en la lectura. Y les quiero confesar que en mi lectura al principio ni estaba dentro de mi radar. No registré que estaba esta persona allí. Pero sin embargo, Dios quiere que hoy esta mañana podamos hablar de esta persona. Esta persona es la muchacha de la tierra de Israel. ¿Te diste cuenta que había allí una mención? Versículo 2. Dice así, versículo 2, dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Y en el versículo capítulo 4, en el versículo 4 dice, así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. sobre esta muchacha que aparece allí. Ni siquiera el nombre conocemos, pero como sabemos Dios utiliza a los menos pensados. Y hoy quiere hablarnos a través de esta muchacha de la tierra de Israel. ¿Qué les parece si oramos? Y podemos hablar con Dios ahí donde estás y quizás estás en tu casa, conectado a través de internet, mirando por YouTube, por el celular. sería bueno que podamos inclinar nuestro corazón hacia Dios y orar y pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra y te damos gracias porque tú tienes la intención de hablar a nuestro corazón. Te queremos pedir, Señor, que lo hagas, que hables hoy, que marques nuestra vida y que hoy podamos salir edificados por tu enseñanza, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hablar acerca de esta muchacha. Ahora sí nos metemos en el tema y vamos a hablar acerca de la muchacha de Israel, de la tierra de Israel. No conocemos el nombre pero sí conocemos que era de la tierra de Israel una muchacha. Ahora, lo primero que vamos a ver es que esta muchacha supo sanar sus heridas. Ahora vamos a decir pero el texto no dice nada acerca de heridas ahí. No dice nada acerca, que acá si no vemos ahí en el texto que habla acerca de esta muchacha. Vamos a prestar atención y vamos a ver que sí. Pero habla acerca de cosas específicas como que ella tenía heridas. ¿Quién provocó estas heridas? ¿Saben quién? Naamán. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Vamos a leer ahí. Siganme conmigo en la lectura y dice el versículo 2. en primer lugar la herida que Naamán provocó fue la arrancó de su tierra. Ella vivía ¿en dónde? En Israel y agarraron, la llevaron cautiva, la sacaron, la arrancaron de su tierra. Fueron a ese lugar a Israel y se la llevaron no porque ella quería, la forzaron a irse del lugar, la arrancaron de su tierra. Pero también dice el versículo 2 la separaron de su familia. ¿Ves que dice ahí que fueron, arrancaron allí de la tierra de Israel a una muchacha? No dijeron toda la familia vamos que me van a servir en mi casa, vamos, lo voy a llevar con... No, no, no. Una muchacha, una, sacaron de la tierra de Israel y la llevaron para ser la sierva, para ser la esclava. Una muchacha la separaron de su familia pero también le privaron de su libertad. Dice el versículo 2 que ella era sierva de la esposa de Naamán. Ahora es sirviente, ella tenía libertad, tenía un lugar, una tierra a la que pertenecía, tenía una familia a la cual era parte, tenía libertad y ahora es una esclava. Decime si eso no puede generar una herida en el corazón de cualquier persona, que te arranquen de tu tierra, que te separen de tu familia y que te quiten la libertad y te hagan trabajar y te esclavicen. ¿Cómo eso no va a generar todo eso de fuerza, agarrándola, no por voluntad propia? Se la llevaron. ¿Cómo eso no va a generar una herida en el corazón de esta muchacha? Quiero decirte que así como esta muchacha pudo sanar su herida, nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener herida en el corazón que necesitamos sanar. ¿Sabés qué? Todos nosotros, todos, podemos lastimar y podemos ser lastimados. Esas lastimaduras generan cosas en nuestra vida, lastimaduras y roces que van tocando nuestro corazón y hay heridas que se generan en un lugar muy sensible. ¿Sabés cuál es? Es el corazón. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero cuando las heridas vienen de las personas que queremos, esas heridas se alojan en el corazón, donde más nos duelen. Pero es necesario que sanemos estas heridas del corazón como lo hizo esta muchacha. Hay un versículo interesante. ¿Cómo hacemos para sanar estas heridas? Me gustaría que puedas anotar de este versículo, que pudieras ahí subrayarlo en tu Biblia. Este versículo dice, Salmos 147, versículo 3, dice, Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Acá en esta frase aparece una palabra respecto al nombre de Dios. Sabemos que Dios tiene diferentes nombres en la Biblia. Por ejemplo, Jehová, Nisi, mi bandera, mi estandarte. Jehová, Shireh, el que provee. Jehová, y así tenemos diferentes nombres de Dios. Acá aparece un nombre de Dios que es Jehová, Rafa, que significa Jehová es tu sanador porque Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Dios es el que puede sanar la herida que tenemos en el corazón. Él es el que puede hacerlo. Aparece una vez más esta palabra en Éxodo capítulo 15 y no lo vamos a buscar ahora pero te animo a que lo puedas leer. Éxodo capítulo 15 aparece literalmente en la traducción Reina Valera. Dice Jehová, yo soy Jehová, tu sanador. Jehová, Rafa, tu sanador. Ahora, en el contexto en el que está en Éxodo capítulo 15 el pueblo de Israel había salido de esclavitud de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo y habían empezado a caminar por el desierto. No tenían agua. ¿Qué tenían entonces? Sed. Y encuentran un lugar, una fuente de agua y seguramente corrieron hacia allí. La Biblia no dice eso pero nos podemos imaginar que tenían sed y querían meterse a tomar agua y cuando beben el agua el agua era amarga. El agua era amarga. ¿Y saben cuál es la solución de Dios? Ellos se empiezan a quejar y a decir por qué el agua pero ¿sabes cuál es la solución de Dios? Jehová le dice a Moisés cortá un árbol que te voy a decir tirálo al estanque de agua y el agua se va a convertir en dulce. Y ahí aparece este versículo buscálo Éxodo capítulo 15 y conocerás que yo soy Jehová tu sanador porque Él es el único que puede transformar la amargura en algo dulce. Él necesitaba este momento en la vida de Israel. Ahora voy a decir pero ¿por qué? Luego viene doce fuentes donde toman agua dulce pero ¿por qué necesitaba Dios enseñarle esto? ¿Sabes qué? Quizás había muchas cosas que sanar en el corazón de las personas de Israel. ¿Por qué Él le dijo ahí en ese momento yo soy Jehová tu sanador? Porque el pueblo de Israel tenía cosas que sanar antes de seguir su recorrido por el desierto. ¿Sabes lo que hacían los egipcios? Los egipcios tenían esclavo a todo el pueblo de Israel y a los hijos varones de los egipcios los mataban. ellos no tenían derecho los azotaban los hacían trabajar había cosas en el pueblo de Israel que tenían que sanar ¿sabes qué? Había amargura cosas que tenían que sanar y la primera lección cuando ellos salen al desierto que Dios les dice es primero tenés que sanar tu corazón primero tenés que sanar tu corazón y yo yo soy Jehová tu sanador encontramos algunos algunos textos interesantes respecto a las heridas del corazón a las heridas que nos provocan o provocamos a otros y encontramos algunos textos interesantes las heridas que no se sanan se transforman en amargura en Hechos capítulo 8 versículo 23 dice porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás las heridas que no se sanan se transforman en amargura y la amargura se transforma en una prisión donde no tengo más libertad así es una herida ¿te lastimaste alguna vez? ¿tuviste alguna herida? te das cuenta que a veces hay heridas que nos inmovilizan ¿sí o no? hay heridas que nos paralizan y nos inmovilizan y no nos dejan avanzar hay heridas que se ven hay heridas que supuran pero ¿sabés que hay heridas que no se ven? hace un tiempo atrás unos cuantos años atrás jugando al fútbol me golpeé me golpeé me golpearon en los mismos me golpearon acá la canilla ustedes saben que del lado de afuera del muslo tenemos de la canilla tenemos músculos si nos golpean ahí no pasa casi nada pero si nos golpean del lado adentro donde está casi muy cerca el hueso ahí la herida puede ser grave bueno ahí me habían golpeado en ese momento yo la verdad que me dolía pero traté de aguantarme un poco y con un poquito de analgésico ahí ya está pensé que ya estaba solo una marquita ahí ¿sabés que? alrededor de 3 o 4 meses después yo ya no consideraba esa herida como algo importante no me dolía ni nada pero un día me empezó a molestar y luego me dolía un poquito más y empecé a tomar analgésico un diclofenac y tomo un ibuprofeno y un paracetamol para tratar de calmar ese olor el dolor perdón y fue llegar al punto que un día en la fábrica imagínense como es el momento había ido a trabajar me dolía un poco pero no tanto pero ya no podía caminar más en ese momento empezó el dolor a surgir en mi pierna de arriba a abajo de tal forma que no podía caminar directamente enseguida fui al servicio médico de la fábrica me miró el doctor me levantó el pantalón y me dijo te tenés que ir urgente a la guardia a la guardia de un hospital fui a la guardia del hospital me vieron ahí y me dice menos mal que viniste ¿sabés que tenés acá? una ericipela ¿saben lo que es? es cuando el hueso empieza a depurar unos jugos y eso se empieza a pudrir y la infección está por el lado de adentro por afuera se veía bien no estaba tan mal pero por adentro se estaba pudriendo ¿sabés que me dijo el doctor? si esto hubiese avanzado hubiese llegado al hueso y la infección no se puede parar te tenemos que cortar la pierna ¿sabés qué? muchas veces hay lastimaduras en el corazón que están ahí muy profundas están allí y quizás por afuera no se ven pero son cosas que nos lastimaron son cosas que no me gustaron me molestaron alguien lo hizo con intención o sin intención pero son heridas que están en el profundo de nuestro corazón que están ahí generando esta podridumbre que un día va a reventar y ya no me va a dejar avanzar es importante que sanemos las heridas del corazón ahora cuando hay una herida cuando alguien me hiere porque generalmente alguien me hiere y ¿sabés qué? la realidad es que a veces nosotros herimos a otros ¿es así o no? muchas veces alguien nos hiere pero otras también nosotros herimos a veces queriendo y a veces sin querer pero las heridas están ahí y si dejo que esa herida avance me va a costar la vida tengo que sanar ¿quién tiene el dolor cuando alguien le causa una herida a otro? si yo acá le causo una herida a alguien con lo que sea ¿quién es el que sufre el dolor? el que causa la herida o el que recibe la herida ¿quién? el que recibe la herida ¿verdad? él es el que tiene el dolor él es el que sufre por ese momento ahora ¿quién es el que tiene el poder para poder sanar esa herida? ¿sabés quién? el que está sufriendo el dolor la persona herida tiene el poder de sanar esa herida Dios puede sanar su herida ahora ¿cómo es esto? en Efesios capítulo 4 versículo 31 dice quítese de vosotros toda ¿qué cosa? amargura quítese de vosotros toda amargura venimos hablando de esto ¿verdad? y dice que hay enojo ira gritería maledicencia y toda malicia porque pasa así cuando vos tenés una herida alrededor tuyo hay cosas que duelen y no querés y están sensibles cuando te duele el oído ¿te habrá dolido el oído alguna vez o la muela? viste que te pones un poco irritable ahí y no querés nada y cualquier cosa te molesta porque hay un dolor y hay una zona sensible y no querés que nada te moleste hay ira enojo gritería hay maledicencia porque hay amargura en el corazón tenemos que sanar esa herida ¿y cómo la sanamos? dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros debemos perdonar a las personas que nos hacen esa herida ¿por qué? si Él la provocó ¿por qué? si la otra persona nos ofendió ¿por qué? si la otra persona lo hizo ¿sabés por qué? porque el que tiene el dolor sos vos porque vos es el que estás sufriendo el dolor vos estás sufriendo yo estoy sufriendo cuando tengo una herida ¿por qué tengo que perdonarlo? porque el mayor beneficiado sos vos al perdonar a los demás ¿tienen razón o no? yo tengo que perdonar porque eso es lo mejor que puedo hacer para calmar mi dolor para sanar esa herida y Jehová es nuestro sanador en Colosenses capítulo 3 versículo 13 va a ser un pasaje parecido al que está ahí en la pantalla pero va a agregar un poquito algo diferente y de la manera que Cristo nos perdonó así también tenemos que perdonarnos nosotros de la misma manera que Cristo nos perdonó ¿y cómo te perdonó Cristo? ¿cómo te perdona Él? en mi caso Dios me perdona todo el tiempo todo el tiempo cada día y otra vez si yo estuviera en la perspectiva de Dios mirando a Daniel y diría ¿otra vez Daniel? y al ratito ¿otra vez Daniel? ya no te quiero perdonar ya basta de lastimarme pero sin embargo Dios no es igual a mí gracias a Él Dios es misericordioso Dios me perdona todo el tiempo cada día aunque lo vuelvo a hacer y aún a veces con intenciones vuelvo a fallarle y vuelvo a pecar y vuelvo a ofenderlo y lo ofendo a Dios y Él me perdona Él me sigue perdonando y me sigue perdonando todo el tiempo ¿por qué no perdonar a las personas que lastiman nuestro corazón? es importante que sanemos nuestra vida porque nosotros somos los que sufrimos el dolor si no perdonamos ahora quizás esto de las lastimaduras es muy común y de ofender y lastimar a las personas es tan habitual lamentablemente a veces lo hacemos sin intención quizás lastimo a mi esposa con lo que digo con mis acciones con lo que con mi lenguaje quizás ella me lastima a mí quizás lastimo a mis hijos quizás mis padres me han lastimado quizás hay un compañero de trabajo que quizás te haya lastimado tenga una herida abierta ahí un jefe la pregunta de hoy es ¿qué herida tenés que cerrar? ¿qué herida está ahí depurando tu corazón supurando ahí podridumbre? ¿cuál es la herida que tenés que sanar? ¿en qué herida tenés que invocar a Dios a Jehová a tu sanador y pedir que te dé la fuerza para perdonar a quien tengas que perdonar y que tu herida pueda ser sanada es tan importante que lo hagamos que sanemos nuestras heridas y esta muchacha la muchacha supo sanar sus heridas pero también supo sanar las heridas de otros supo sanar las heridas de otros dice el versículo 3 esta dijo a su señora si rogase mi señora al profeta que está en Samaria él sanaría de su lepra esta muchacha pudo sanar su herida a esta persona que había hecho tanto mal que le había hecho tantas cosas pero como ella pudo sanar sus heridas ahora puede sanar a otros ahora ella puede sanar a otras personas y le puede ayudar a sanar a otros si yo fuera esta muchacha diría pero si este me sacó de mi casa pero si este mirá todo lo que me hace pero si este me priva de la libertad que se muera y que se pudra de su lepra pero sin embargo ella había sanado su corazón y ahora va a sanar a otros ahora puede sanar a otras personas es es importante que podamos sanar para poder ayudar a sanar a otros no se privó sabía que allí había un profeta en Israel le dijo que tenía que que tenía que ir ahí y sabía que el profeta podía sanarle ¿si? ¿por qué? porque ella confiaba en ese Dios al cual el profeta le invocaba si no hubiese arriesgado su vida a decirle al general anda y hace tal cosa porque si no funcionaba ¿qué pasaba? la mataba pero sin embargo ella confiaba y sabía que Jehová que su Dios podía sanarle de la lepra ahora ¿sabés que podés ayudar a otros a sanar? vos y yo porque Dios usa los menos pensados ¿te acordás? podemos ayudar a sanar las heridas de otros en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron la muerte pasó a todos los hombres cual covid así la enfermedad del del pecado de Adán fuimos todos contagiados con una enfermedad que se llama pecado y esta enfermedad tiene un solo es una enfermedad terminal que solamente te lleva a un rumbo que es la muerte así la muerte pasó a todos los hombres pero dejame contarte algo hay un antídoto para esta enfermedad dice Isaías capítulo 53 versículo 4 dice ciertamente ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestros pecados que más dice y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados él pudo limpiarnos y curarnos de la enfermedad del pecado a través de la muerte en esa cruz por sus llagas por su costado traspasado y por todo lo que él sufrió en esta tierra nos dio la posibilidad de ser sanos la pregunta es ¿crees que puede sanar tu vida? ¿crees a Dios y crees que él puede sanarte de la enfermedad del pecado? quizás como en Amán esperás cosas majestuosas y milagros él solo pide que le podamos creer que a través de Cristo él puede sanar nuestra vida si realmente has experimentado la sanación que viene de parte de Dios no podemos callar así como esta como esta muchacha ella se podría haber quedado callada allí ¿sí o no? sí podía el otro se podría haber muerto ahí podrido en su lepra pero sin embargo no podemos callar si tenemos la cura la salvación no podemos callar imagínate que tuvieras te encuentres con la la cura del COVID en primer lugar hacemos un paréntesis acá te hacés millonario pero no podés callar no te la podés guardar porque hay un montón de personas que se están muriendo necesitamos llevar salvación y sanación del pecado a muchas personas dice Pedro y Juan cuando están allí frente al grupo de sacerdotes que le quieren presionar para que no prediquen más para que los meten presos lo estaban castigando sin embargo ellos dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído matame torturame meteme preso pero yo no puedo dejar de decir lo que vi Dios transformó mi vida y yo no puedo dejar de anunciar a las personas que es la única forma de salvarse y si Dios transformó tu vida ¿por qué no le contamos a los demás? ¿por qué nos vamos al mundo a decirle Dios puede curarte de tu enfermedad del pecado? Dios puede sanar tu vida ¿por qué no vamos al mundo y le predicamos y le hablamos de que Cristo ha sido lo que transformó nuestra vida? ¿sabés? si miro para atrás pienso que y estoy seguro que lo que mejor me ha pasado en la vida es conocer a Dios ¿ha pasado así en tu vida? ¿lo mejor que te ha pasado en la vida es conocer a Cristo? y si es lo mejor ¿por qué a veces tenemos vergüenza de decir que lo mejor que nos pasó fue conocer a Dios si Él nos transformó y nos cambió y nos dio sanidad y curó nuestras heridas tenemos que seguir anunciando y diciendo no puedo callar Pablo le decía no puedo callar me es una impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio tengo que predicar el evangelio tengo que tenemos la cura para el pecado en nuestras manos tenemos que llevársela a los perdidos tenemos que llevar a los perdidos pero primero hay cosas que sanar en el corazón quizás tengamos cosas que sanar en nuestro propio corazón y después podemos sanar a otros Dios nos puede utilizar Dios usa a los menos pensados ¿sabés quiénes son? los menos pensados sos vos y soy yo para en primer lugar sanar las heridas de nuestro corazón pero después para utilizarnos para sanar heridas de otros vamos a orar le voy a pedir que podamos orar y cerrar nuestros ojos porque quizás hay heridas en el corazón que necesitamos sanar en esta mañana y ¿sabés quién es? quien nos ayuda a sanar es Jehová Jehová nuestro sanador Dios te pedimos que tú utilices tu palabra para seguir hablando nuestra vida para llegar a lo más profundo de nuestro corazón y revisar cuál herida tenemos que sanar tú que eres el que puede sanar nuestras heridas un día sanaste nuestra vida del pecado hoy te pedimos que nos sane de la herida que nos provocamos nosotros unos a otros te lo pido en nombre de Cristo amén muy bien muchísimas gracias Daniel por el mensaje que bueno que linda historia y que práctica para poder aplicarlo a nuestra vida de todos los días que bueno quiero animarles a que esto sea siempre sea así a mí me impresiona como el Señor a través de su palabra nos anima continuamente a poner en práctica las cosas que aprendemos que son su voluntad para cada uno de nosotros y yo creo que es un hábito que tenemos que hacerlo en todos lados desde nuestro tiempo a solas con el Señor si tenemos ahí un pequeño devocional aprender lo que la palabra le dice pero siempre pensar en ponerlo en práctica qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo para poner ser hacedores de la palabra eso es sumamente importante y otra cosa también si un día te toca en un grupo pequeño en una reunión femenina o donde sea te toca también poder compartir la palabra este es un buen principio siempre enseñar la palabra y explicar cómo esa palabra se tiene que vivir en la vida de todos los días hoy hemos tenido una gran lección sobre poder sanar nuestras heridas y también poder ayudar a otros a sanar sus heridas realmente que esto no quede solo en nuestra mente si sino que a veces uno es como que el orgullo lo tiene que dejar a un costado y tiene que dejar a Dios que obre y que nos ayude a sanar así que bueno que sea así ojalá que sea así en la vida de cada uno porque va a ser lo mejor que puedes hacer con el tiempo tuyo aquí en la tierra muy bien vamos a recordar a todos animarles como siempre a que puedan cada uno poder participar en algún grupo pequeño por internet presencial como se puede hacer pero queremos animarte a poder crecer a cuidar tu vida si te animo también a no descuidar el tiempo con el señor que cada uno puede tener leyendo la palabra escuchando mensajes también otra cosa importante es el valor de lo que es el día del señor no el día domingo ya sea desde nuestras casas o estando aquí de tenerla de no perder el valor de lo que significa el día del señor de poder tener este día para reflexionar para aprender para crecer para conocer más a Dios no menospreciemos el día del señor es tan importante así que quiero también animarte en cuanto a eso el día jueves tenemos también un tiempo especial para escuchar a las 20 horas un mensaje de la palabra de Dios dado por uno de los hombres de la iglesia eso se transmite por Facebook y por YouTube muy bien queridos hermanos antes de retirarnos si antes de cortar la transmisión me gustaría que podamos orar quiero mandarles un abrazo y un saludo grande también a las personas de la iglesia y de otros lugares que nos están mirando por internet y también vamos a orar juntos así que quiero pedirles si nos ponemos de pie para terminar y oramos también por nuestras vidas y por la semana que comienza querido padre gracias señor por tu palabra porque ha sido muy desafiante señor como siempre para nuestra vida querido señor quiero pedirte que queremos encomendar este día y esta semana que comienza delante de ti señor queremos vivirlo para ti queremos pensar en ti queremos escuchar tu voz señor hablándonos cada día señor gracias señor te damos por esta relación que podemos tener cada día contigo nos encomendamos a ti querido padre en el nombre de Jesús amén muy bien le mandamos a todos un fuerte abrazo sobre todo a la gente que nos está mirando por internet por internet Dios le bendiga muchísimo